La Corporación Hortícola Nacional se place en invitarlos a la nueva plaza nocturna de mayoreo los días domingo a partir de las 7 y 30 pm y hasta las 11 y 30 pm. Encuentre la mejor calidad y frescura en frutas y vegetales para su negocio o para su hogar. Papa, cebolla, zanahoria, plátano, chile, tomate, legumbres, hojas frescas, tubérculos, fruta de temporada, especias y muchos productos más son los que usted puede encontrar en nuestro mercado de mayoreo. Domingo, nueva plaza nocturna desde las 7 y 30 pm y hasta las 11 y 30 pm. Estamos ubicados en la Lima de Cartago, continuo a Radio Sintonola. Contamos con amplio parqueo para su mayor comodidad. ¡Los esperamos!